Pampea Díaz Cuando digo tu nombre mi comarca Un resuello animal huye en mi pecho Debe ser los que anduvieron en el pasado El tiempo y la poesía son dos viejos compadres Oh mi dormida entre mis brazos Cuántos siglos que no teníate De de los abrigos hollinosos Entre los valles primigenios ¿Cómo andan? Los saluda Carlos Loza Pampeano de la Maruja Un alma que vuelve en cada canción Un corazón distancioso El nombre de nuestra provincia Provine del Quechua Idioma muy arraigado en nuestra América En el norte de nuestro país En Santiago del Estero Con quien nos une no solo el Salitral Sino muchísimos hacheros Que venían a trabajar a nuestra provincia A desmontar el Calden Nuestra hermandad es innegable Santiago y la Pampa Hoy en Pampea Díaz El enorme Marcelo Perea Pianista, compositor Y hacedor de hermosísimas melodías Nos habla de su trayectoria artística Y de sus proyectos A parar la oreja Porque van a escuchar Al mejor piano De la actualidad folclórica argentina Hola, ¿cómo están? Buen día Bueno, es un gusto Formar parte de este espacio Con mi amigo Carlitos Loza Gran músico Y aquí persona Bueno, yo soy Marcelo Perea Pianista santiagueño Y en este primer espacio Quiero decir algo de mi origen Nací, por supuesto, en Santiago del Estero Yo siempre vivo en cuna musical Ya que mi mamá tocaba el piano Y eso lo absorbí desde mi infancia Tocaba muy bien Chopin y tangos Y mi viejo era muy amigo de los Carabajal Particularmente de Carlos Perdón, de Agustín Carabajal Fue un hermano para mi viejo Así que era permanente la presencia de Agustín Sobre todo en casa Y de los Carabajal Y eso fue mi designio, ¿no? El piano y el folclore santiagueño Así crecí Y bueno, en esa cuna y en ese ambiente Recibí la música Tengo recuerdos de ellos También con la guitarra Con el bombo Y bueno, a los nueve años ya puse O sea, desde los siete ya jugaba con el piano A los nueve comencé mis estudios Y hice todo el conservatorio En Santiago del Estero Recuerdos hermosos Nada en especial Pero sí hice amor Por la música Por el arte También pintaba También escribía poesías Y bueno Pero recién a los 17 años Decidí armar una banda Ya que las chicas Ya que las chicas me daban poca bolilla Y la música Fue una bella manera De encontrar mi identidad Así que armamos una banda de rock Y estuvo muy buena Y tocamos en el colegio Y fue un día Por otro lado Yendo a la camerata A ver a la camerata Bariloche En una presentación En Santiago del Estero Que supe que ahí Yo quería estar En ese escenario Que ese sería mi mundo En el escenario Y en esa magia De la camerata Bariloche Más una profesora de piano Polinácer Que tuve Que fue para mí Muy inspiradora De esa raíz Así que junto con algunos amigos Emprendimos ese camino De la música Y luego Mi camino en la música Continuó Yo a los 17 años Me fui a estudiar a Córdoba Realicé mis estudios En la Universidad De Córdoba Y a partir de ahí Ya todo fue un camino Maravilloso Ligado al piano Cerca del fin de mis estudios Me encontré Con aquella frase Pinta tu aldea Y serás universal Me di cuenta Que con la música clásica Nunca iba a poder competir Con los grandes maestros Ya que es una música Esencialmente europea Y me dediqué Al folclore tan rico De mi provincia Ahí tuve la suerte De insertarme en Santiago En los años En que el piano Recién se agregaba A los Carvajal A Kuti y Roberto Era una novedad Tuve el gusto De ganar en Cosquín En el año 88 Como solista instrumental Y como conjunto instrumental Y bueno A partir de ahí Se abrió un camino Maravilloso Con la música Que llegó hasta Mercedes Sosa Que llegó Hasta los Carvajal Realmente Yari Barrio Nuevo Alfredo Ábalos Pepeco Carvajal Hacer la producción Del disco De Teresa Parodi Y realizar cinco discos Como solistas También en tango Y bueno Descubrir que Mi mayor fruto Entonces estuvo En composiciones instrumentales Como por ejemplo El Grito Que fue usado Por muchos Ballets De música contemporánea También como autor De canciones Que tuvo ese máximo Esplendor En lo que nunca Terminaré de Creer Que Mercedes Sosa Me grabara Tres canciones Y en mis versiones De temas Clásicos Como por ejemplo La que hicimos Con los Carvajal De lo humilde En el único Disco instrumental Que los Carvajal Hicieron en su camino Bueno y finalmente Voy a referirme A lo que estoy haciendo Actualmente Bueno Engancha perfectamente Con lo que contaba Antes Es decir Tomo nota De que Aquello En donde más Dio fruto Mi actividad artística En este hermoso camino Fue Hacer canciones Con este concepto Que yo mismo creé De hacer canciones Desde lo que uno va viviendo Mezclado con las raíces Seguir trabajando Con mi amado piano Buscando Realmente dar lo mejor En ese instrumento Y aprovecho para Invitarlos a mi canal De YouTube Marcelo Perea Donde están Todos estos proyectos Que subo Y Siempre buscando Investigarlo Al Niantudo En lo máximo Que puede Y también Regalando Versiones Que me nacen Del alma Como hace poquito Por ejemplo Subí una versión Del tango Bahía Blanca O de la zámbara Tempranera Todo eso Lo pueden encontrar En mi canal De YouTube Bueno La idea es Andar Viajar Todo lo que se pueda Por todo el país Y Y Ojalá Marcelo Perea Las ambas Las chacareras Las huellas El tango Nos muestran Un universo sonoro Nuevo y tradicional A la vez Marcelo Hermano salitralero Muchísimas gracias Por tan bellas obras Por tanta música Por tanto salitral Con la canción La pachos en primavera De Marcelo Perea En la versión De nuestra amada Mercedes Sosa Pampea Díaz Se despide Hasta la próxima semana Agradecemos A las autoridades De Radio Nacional Santa Rosa En la edición Martín Loza Te gusto Te gusto Yo Te busco Y te busco Te quiero Te quiero Te quiero yo Te quiero Y te quiero Luz Primavera En los lapachos No sé Hace mucho Que no lo canto Hace tanto Pero la amo A esa canción Apenas comienzo A cantar La voy a cantar Es de El chico Perea Muy bueno Muy muy bueno Muy buena Hace Cinco años Seis años Que la aprendí Esa canción Muy buena Muy bella Todo lo que he grabado En ese disco Es bello Realmente Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te busco, te busco y yo Te busco y te busco Luz Te quiero, te quiero y yo Te quiero y te quiero Luz Primavera en los lapachos Tu color se entiego La vida es como un camino Hasta el verano Luz La primavera me dice Está llegando Luz El calor que quema el alma Y la vuelve canto En tus calles florece Mi primavera Luz Por más que la distancia Que a veces duerme Me cause pena Lapachos En primavera Feliz Mi alma llega Luz 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 Luz